Bien chicos, entonces, después sigue el siguiente, después de esto El siguiente lick Bien, vamos a tocar Primera cuerda, 10, 9, 7 Segunda cuerda, 10, 9, 7 Después vamos a tocar, 6, 7 Y pull off del 9, 7, 6 Tercera cuerda, 9, 7, 6 Y ahora vamos a tocar, tercera cuerda, 10, 9, 7, 6 Después, 9, 7, 6, 4 Después vamos a tocar, 7, 6, 4 Y 7 de la cuarta 4 de la tercera Y de la quinta, 7, 6, 4 Bend, traste número 9 de la segunda cuerda Segunda y primera cuerda, traste número 7 Y vamos a repetir el mismo patrón que aquí Sale, que acabamos de hacer, pero ahora En la primera y segunda cuerda, trastes número 10, 9, 7 Sale, finalizando en el traste número 6 de la segunda cuerda Muy lento Y ven, 14 de la segunda Vamos a hacerlo todo muy lento Terminando aquí Tercera cuerda, traste número 10 Regresamos a la pastilla del puente Vamos a tocar acordes de poder Traste número 6 de la quinta cuerda Sale Y vamos a tocar Vamos a tocar 7, 6, 4 Después 6, 4 Después 7 de la sexta Cuarto de la quinta Después vamos a tocar de la sexta 7, 6, 7 6, 4 Y repetimos Cambiamos a la pastilla del puente Y vamos con el siguiente Y vamos con el siguiente lip Vamos a hacer bend Segunda cuerda, traste número 19 Después 16 de la primera Bend Segunda cuerda Después Vamos a tocar la primera cuerda 16 Pull off del 17 al 16 19 de la segunda 16 de la primera Bend en el 19 de la segunda Y bend en el 19 de la segunda Muy lento sonaría Muy lento sonaría Y aquí vamos a hacer el tapping Que sería Primera cuerda, traste número 21 Después Después 17 17 16 Y después 20 Y 17 16 Después Segunda cuerda 19 16 de la primera Y finalizamos Bend en el 19 de la segunda Pull off al 16 Y 18 de la tercera Muy lento Y después Vamos con el siguiente Riff de guitarra Que sería En la sexta cuerda Traste número 4 Sería Acorde de poder Cuatro Palm Muting Y Que sería Sexta cuerda Cinco Dos Cuatro Cuatro de la tercera Cinco de la Sexta Y Tres de la cuarta Tres de la quinta Muy lento Y vamos con el siguiente Lick Vamos a hacer Lo siguiente Primera sección Segunda cuerda Vamos a hacer ligados Del 14 16 17 Después vamos a tocar 14 de la primera Y vamos a hacer Este patrón Que hicimos aquí Apréndelo muy bien Lo vamos a ocupar mucho ¿Vale? Entonces aquí lo vamos a hacer Primera cuerda 17 16 14 Y segunda cuerda Lo mismo Repetimos Dos veces Lento Vamos con lo que sigue Bien Bien Para este siguiente Lick Vamos a ocupar Picking alterno Vamos a ir Vamos a ir Hacia Atrás Digamos Primera cuerda Atrás Este número 17 16 14 De la segunda cuerda 17 17 16 14 13 Y regresamos 14 16 Y regresamos Hasta el 13 Pues tercera cuerda Vamos a tocar 14 Y vamos igual Hacia atrás Y adelante Sale Y después De la cuarta cuerda 14 13 11 10 11 13 14 Quedaría Después Tercera cuerda 11 13 14 Segunda cuerda 12 14 15 Y primera cuerda 14 16 17 Pull off Del 17 Al 14 Y ven Traste número 19 Muy lento Chicos Y regresamos Acá Pero Esto lo vamos a repetir Cinco veces Y nos vemos En el siguiente video Para la siguiente sección No No ¡Vamos!